Sin afición ningún club tiene sentido y ellos en casa afuera como hoy nos ayudan, nos apoyan, en los momentos menos buenos ahí están y eso no tiene precio porque los chicos también saben que cuando jugamos fuera tenemos un apoyo increíble, entonces para ellos siempre las victorias son para ellos y obviamente nuestra responsabilidad de también cuando podemos poderles dar ese cariño de una firma, de una foto, ¿sabes por qué? Porque yo también fui aficionado, muy enfermo del Benfica, de niño, y lo que yo lloraba por un autógrafo de un jugador, entonces no había fotos en ese tiempo, ya soy un poco viejito, pero lo que yo valoraba de tener un autógrafo o una playera de un jugador que era tan raro en ese tiempo, entonces yo tengo memoria, intento tener memoria y valorar exactamente lo importante que es cuando uno de nosotros les puede ayudar con una foto, con una firma, etcétera, con unas palabras. Después lo que yo estoy haciendo, lo que está haciendo mucha gente, primero los jugadores, lo que ellos están haciendo, porque repito, son lo más importante de todo este proceso dentro de la cancha. Después, conmigo, y no por detrás de mí, pero conmigo está mucha gente, cuerpo técnico, staff, toda la gente que trabaja todos los días con los jugadores que les permite tener las mejores condiciones para trabajar. Entonces es un trabajo de mucha gente, y cuando a veces, no, es de Renato, es este entrenador contra aquel, no, son, son, los clubes juegan unos contra los otros y los clubes son las personas. Gracias por ver el video y no te olvides de dejarnos lo que opinas en la cajita de comentarios, informó Eric Sánchez. ¡Claros!